El tema no es nuevo, la iglesia católica y los abusos sexuales del clero contra menores que generaron escándalos en Chile, en México, en Estados Unidos, en Irlanda, en el mundo. Mucho perdón, poca acción. El fin de semana anterior el Papa Francisco pidió perdón nuevamente a los cientos de víctimas de abusos sexuales perpetrados por sacerdotes católicos en Irlanda. Sin embargo, Francisco se ve directamente involucrado en un escándalo mayor pues Carlos María Vigano, ex diplomático de alto rango del Vaticano en Estados Unidos, lo acusa de estar al tanto de los abusos contra menores y no hacer nada. En una carta publicada justo el día en que Francisco pedía perdón en Irlanda, el ex nuncio ante Washington afirmó que la jerarquía en el Vaticano era cómplice al encubrir las acusaciones de que el cardenal Theodore McCarrick había abusado sexualmente de seminaristas. En la misiva acusó a Francisco de saber sobre estos abusos años antes de que se volvieran públicos. Por su parte, el Papa dijo que no dignificaría las acusaciones dándoles una respuesta. Así que no pronunció palabra al respecto y el Vaticano comunicó que esperarán más detalles luego que el fiscal general del estado de Pensilvania, Josh Shapiro, dijo que tienen evidencia de los encubrimientos, aunque aclaró que no se refería a cuestionamientos directos al Papa Francisco, sino al Vaticano en general. Como si fuera poco, las recientes declaraciones del máximo líder de la iglesia han generado polémica. Cuando se le preguntó sobre qué consejo dar a los padres que noten orientaciones homosexuales en sus hijos menores, respondió, Hay muchas cosas por hacer por medio de la psiquiatría para ver cómo son las cosas. La referencia a la psiquiatría fue eliminada de la versión oficial de las declaraciones del Papa y sus palabras finales tras ese comentario casi pasaron desapercibidas. El Papa concluyó afirmando que el silencio no es un remedio, ni lo es ignorar a un hijo o una hija con tendencias homosexuales. Como era de esperarse, las declaraciones del Papa generaron rechazo entre las asociaciones de defensa y lucha de derechos de los homosexuales. En España, por ejemplo, la cadena de noticias SER dio cuenta de la posición del portavoz de la comunidad de cristianos homosexuales, Óscar Escolano, quien afirmó que la relación de la homosexualidad con una enfermedad es un mensaje peligroso. Para el vocero, las declaraciones del Papa fueron ambiguas, aunque también dijo que cree que el sumo pontífice se refirió a la psiquiatría como medio para ayudar a los niños a aceptar su realidad. Las acusaciones de las autoridades judiciales en Estados Unidos respecto al encubrimiento sugieren que de probarse que el Vaticano encubrió abusos, un cuestionamiento que no es nuevo, y sobre todo, la respuesta de la Iglesia serán decisivas en este caso. Por ahora, quizás sería mejor que en lugar de buscar la indulgencia de las víctimas, la Iglesia empiece a pedir perdón a Dios.